Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a un nuevo video y otro video de formato podcast que tenemos acá en el canal. Y, bueno, el día de hoy estamos con Alejandro. Alejandro es un programador de Venezuela que está trabajando en Google actualmente. Y, nada, la verdad que, primero que nada, Alejandro, agradecerte por tu tiempo, por venir hoy al canal. Para mí, como siempre digo, es realmente muy inspirador la historia de gente de Latinoamérica que viene acá a Estados Unidos a trabajar en Big Tech y que puedan contar, digamos, su historia, cómo llegaron, cuál fue su camino hasta acá. Así que, nada, primero que nada, agradecerte por el espacio y, bueno, que estés muy bien. Gracias a ti, Francisco. Bueno, nada, primero que nada, empezar... A mí me gusta siempre empezar desde lo más profundo de todo, ¿no? Y lo primero que te quería preguntar es cómo comenzó tu interés por la programación y qué te llevó a decidir que este era el camino que vos querías seguir. A ver, realmente yo empecé a programar joven, habré tenido como 15 años, quizás, y empecé a programar porque familia cercana como que empezó a hacer cursos de programación y de páginas web y eso me interesó, me pareció, me pareció chévere, me pareció una buena forma de empezar a trabajar y ganar dinero y realmente empecé por ahí. Pero a la hora de elegir una carrera, yo no elegí computación. Yo cuando entré en la universidad en Venezuela, yo me fui por ingeniería electrónica. Entonces, empecé en la en la universidad en ingeniería electrónica. Lo bueno de mi universidad es que el primer año es común para todas las ingenierías, entonces no veía nada distinto a lo que estaba viendo alguien que estuviera viendo computación. Y en ese año tuve la suerte de que caí en un grupo estudiantil de animación 3D y, sí, de usar programas como Cinema 4D y Maya y qué sé yo. Y eso me llamó muchísimo la atención. Y después de unos meses de estar ahí, además también compartiendo con gente de esa agrupación que ya estaban en carrera, eran computistas, decidí que ni siquiera iba a haber la primera materia de ingeniería electrónica. Yo me cambiaba y hice todo el proceso para cambiarme a computación y, bueno, el resto es historia. Pues ya seguí en computación, pero... Uy, qué espectacular eso. Justo, a veces es increíble, ¿no? Como cosas muy chiquitas, viste, de circunstancias que vos decís, ¿cuál es la probabilidad que pase? Te cambian todo el rubro, porque quizás si vos no encontrabas ese grupo que se dedicaba tanto a eso, capaz seguías con otra ingeniería y capaz el camino que hiciste hasta ahora no lo tenías. Completamente, completamente. Además que las razones por las cuales entré en computación no fueron las razones que me terminaron manteniendo la carrera y lo que realmente me atrajo a final. Porque, a ver, empecé a programar haciendo páginas web. Yo no hago páginas web en este momento. Ni disfruté haciendo páginas web durante la carrera. Ni siquiera habré hecho una o dos. Y lo que me hizo cambiarme a la carrera fue justamente cuestiones de, digamos, de 3D y qué sé yo, que nunca hice un videojuego. O sea, no me metí por el área de hacer videojuegos ni nada. Sino que fue simplemente como lo que me dio un trigger para meterme en la carrera. Y una vez estaba en la carrera, las cosas que me llamaron la atención de la carrera fueron completamente distintas. O sea, me interesó la parte teórica, me interesó la parte de lógica, de algoritmos. Y que era completamente distinto a lo que realmente me había llevado ahí. Pero bueno, sirvió. No, espectacular. Es gracioso que lo comentes porque creo que no solo a mí, sino a muchas personas a mí en las que he entrevistado. Es como una coincidencia el hecho de que termina en programación. A mí también me pasó. Lo mío fue un verano que en la universidad estaba, me volvió Uruguay. Y estaba en COVID, estaba todo cerrado. Digo, bueno, ¿qué hago con mi tiempo? Me puse a hacer páginas web y ese fue el verano que estuve todo el verano haciendo páginas web. Y al final del verano llamé a mi academic advisor. Le digo, che, ¿qué pasa en mi cambio de computer science? ¿Me atraso mucho? Me dice, no, tenés que tomar un par de clases el verano que viene y está todo bien. Dice, bueno, cambiamos. Y también el resto, como vos decís, es historia. Así que es muy peculiar eso, ¿no? Que creo que veo que en muchos casos como que es una coincidencia y después se desata un camino muy lindo. Pero bueno, bueno que estudiaste. Entonces, hiciste tu carrera de grado en Venezuela, en computación. Sí. ¿Terminaste tu carrera y cómo seguiste después de ahí? A ver, yo estudié en la Universidad Simón Bolívar. Estudié Ingeniería en Computación. Y durante los últimos años de la carrera, como que me involucré en proyectos de investigación. Tuve la suerte, pues, de estar en esa universidad, que bueno, en su momento fue una gran universidad. Y tenía profesores que hacían mucha investigación, profesores con renombre internacional que estaban haciendo investigación buena, de calidad. Y pues tuve la suerte de haberme involucrado en eso y empezar a hacer investigación por mi cuenta, pues dirigida por quien era mi advisor. Y tuve la suerte de también experimentar ese, digamos, el lado más académico de la carrera. Y pues de ahí, o sea, mi decisión fue clara. Yo quería seguir en la academia. Y ahí fue que decidí, pues, aplicar a un programa de doctorado. Espectacular, sí. Entonces, bueno, terminas tu carrera en Venezuela y a partir de ahí aplicas a un, corregime si estoy mal, ¿hiciste un máster y doctorado o solo el doctorado? Bueno, fue, o sea, en, a ver, la forma normal de hacer un doctorado en todo el mundo es que tú haces primero el máster y después haces el doctorado. En Estados Unidos es particular porque tú puedes aplicar directamente al doctorado sin haber hecho el máster. Y básicamente lo que eso implica es que haces las dos al tiempo. O sea, realmente estás en el programa de doctorado nada más, pero en el camino como que te dan el, la maestra, o sea, tienes que hacer, tienes que hacer como la tesis. O sea, puedes hacer tesis o puedes hacer un, no recuerdo cómo se llama, eh, técnical algo. Es como, es como un, es como un paper técnico, eh, que es una mini tesis, vamos a llamarla así, eh, y presentas eso como si fuese a tu tesis de maestría y, 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 y te dan la maestría. Si la quieres, hay gente que no la quiere, claro, no la pide. Eh, incluso durante, digamos, como la, en la cultura del doctorado, hay lo que se llama máster out, que es cuando, cuando decides que, que, que no quieres seguir en el doctorado, entonces lo que haces es pedir la maestría y te vas con eso. Por lo menos te fuiste con algo. Exacto, perfecto. Eh, bien, bien que lo creas. Entonces, bueno, terminás tu carrera en Venezuela, aplicás un doctorado en Estados Unidos. ¿Cómo surgió eso? O sea, que vos dijiste, bueno, quiero seguir en la academia y aplico ahí. ¿Te llamaron? ¿Cómo fue la historia con eso? No, eh, a ver. Bueno, yo creo que siempre, la academia siempre fue como parte, o sea, siempre estuvo como ahí, mi abuela era profesora universitaria, mi tía era profesora universitaria, entonces yo, yo siento que la academia siempre es como que estuvo rondando, eh, alrededor mío, eh, y era una, era una, una forma de vida que siempre vi como, como muy, muy valiosa. Entonces, cuando, cuando, además lo experimenté por mí mismo en la universidad, decidí que, bueno, que definitivamente eso era lo que quería. Yo quería mantenerme en la academia y, y la forma de hacer eso era a través de hacer un doctorado. Entonces, bueno, hablé con, 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 con quien era mi, mi advisor en ese momento, que era una profesora de la universidad, eh, profesora María Esther, eh, Vidal, eh, que, que, bueno, ella hizo su doctorado, eh, su trabajo doctoral lo hizo en, en, en la universidad de Maryland, que es donde yo terminé haciendo mi, mi doctorado, y, y bueno, le pedí, eh, le pedí ayuda, consejos para, para aplicar, para empezar a, a ver opciones, y bueno, eso hice. O sea, es un proceso, tienes que hacer pruebas, tienes que, bueno, presentar el TOEFL y, y qué sé yo, escribir cartas, eh, digamos de, eh, describiendo tu experiencia en investigación y, y qué es lo que quisieras hacer, etcétera, etcétera. Es un, es todo un proceso, pero, pero bueno, apliqué, apliqué a varias universidades, quedé en Maryland y que además era el sitio donde yo quería, donde yo quería hacer el doctorado porque, yo, yo ya tenía un, un, un área de investigación que yo quería, digamos, que era mi objetivo, que era distinto al área de investigación que, que yo venía haciendo en, en Venezuela, eh, y además había un profesor en la universidad de Maryland que hacía exactamente eso, o sea, yo quería estar ahí. Y bueno, tuve la suerte de que quedé en Maryland, menos mal, quedé en Maryland, no quedé en ningún otro sitio que es solo en Maryland, eh, gracias a, 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 a mí profesora, eh, a, 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 a mi, a, a mi tutora en ese momento, que, que, ah, para los programas de doctorado, eh, todavía es muy relevante la palabra de alguien que te recomienda. Entonces, cuando tú aplicas estos programas, tú tienes que presentar cartas de recomendación y las cartas de recomendación o sea, tienen que ser de las personas alrededor tuyo que te puedan dar una mejor recomendación y usualmente tienen más efecto cuando es una persona o muy conocida o una persona que en ese sitio conoce entonces claro, yo tuve la suerte de que mi tutora era una persona conocida, pero además mucho más lo era en esa universidad, en la Universidad de Maryland que la veían todos los veranos mi profesora iba a Maryland a pasar el verano allá trabajando con quien fue su tutora del doctorado entonces la conocían muy bien entonces bueno, con la carta de recomendación de ella, creo que fue muy claro de que bueno, si este es un chamo que vale la pena, entonces vamos a aceptarlo entonces bueno tuve la suerte de caer ahí en una de las mejores universidades de Estados Unidos en términos de investigación en computación y además justamente donde estaba el profesor con el que yo quería trabajar claro claro, eso es muy importante sobre todo es algo que charlamos anteriormente que es más el profesor con el que vas a trabajar que la universidad en sí y es importante tener ese fit de que bueno, yo quiero trabajar en este tema este profesor realmente me puede ayudar eso es muy importante porque al final es lo que vas a dedicar 5 o 6 años de tu carrera entonces realmente es muy importante que haya un buen fit o más sí o más o más entonces medio que hablando un poco de lo mismo quería ver si me podías contar un poco más en detalle cuál fue el tema en el que vos hiciste el research de tu doctorado y cuál fue la decisión de elegir ese tema sí yo a ver realmente el tema que yo o sea el tema es muy específico de mi tesis doctoral es el mismo tema en el que yo estaba trabajando en mi tesis de pregrado en Venezuela es un problema que a rasgos genéricos se trata de reducir el tamaño de de un conjunto de datos que se usan para clasificación usando un clasificador específico que se llama el nearest neighbor classifier sí entonces yo había trabajado en para en ese problema durante mi pregrado pero desde una perspectiva distinta yo había usado metaurísticas para tratar de conseguir soluciones factibles y qué sé yo pero a mí me llamó mucho la atención la parte más teórica de ese de ese problema entonces yo dije bueno este problema es un problema que tiene muchísima geometría y y no hay mucha teoría sobre este problema entonces yo lo que quería era eh hacerme digamos entre comillas un experto en eh geometría computacional que es un área específica de algoritmos y teoría de la computación eh y aplicar ese conocimiento en este problema a ver qué lograba eh y realmente fue un fue un un tiro al aire eh sí o sea si me preguntas ahora claro todo tiene mucho sentido pero en ese momento quizás no lo tenía mucho pero bueno yo lo tenía o sea yo lo tenía clarísimo eh que usualmente no no o sea no es que cuando haces un doctorado tiene que ser así pero bueno en mi caso particular yo estaba así o sea yo vine yo llegué a Maryland y yo sabía el problema en el que yo quería trabajar y el profesor con el que yo quería trabajar entonces eh durante el los primeros seis meses estuve ahí como viendo cómo hacía cómo cómo se maneja como decimos en Venezuela cómo se bate el cobre eh y y bueno después de seis meses como que tuve la la valentía de de hablarle al 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 profesor con el que yo quería trabajar y le dije mira quiero reunirme contigo porque quiero proponerte este problema y bueno le hice una presentación y y y bueno este me dijo sí trabajemos en esto lo que lo que dice se ve interesante tiene relación con lo que yo hago entonces bueno sí trabaja y y yo te ayudo que básicamente eso es ese es el el trabajo de un tutor ¿no? tú trabajes en lo que tú quieras y y ellos están ahí para escucharte y decirte mira intenta tal cosa intenta tal otra cosa pero hay tutores de tutores ¿no? hay tutores que son muchísimo menos eh están muchísimo menos encima tuyo diciendo lo que tienes que hacer y hay tutores que están encima tuyo diciendo absolutamente todo lo que tienes que hacer y bueno mi tutor era como un poquito más eh digamos alejado en ese sentido eh pero me dio justamente la la posibilidad de 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 llevar la investigación como yo quisiera que que a fin de cuentas fue lo creo que lo mejor no espectacular eso está bueno eh un poco también encontrar el feed con un con un buen tutor no solo de la parte académica sino también de la parte humana quizás ¿no? de cómo cómo llevarlo qué es lo que me te sienta mejor a vos también eso es eso es importante pero bueno hiciste tu doctorado fueron cinco o seis años eh más o menos si tengo el tiempo siete bueno siete años pero pero no no hay en el medio no no hiciste solo eso eh trabajaste en Facebook un verano si no estoy mal eh corregime eh como software engineer intern eh que es como si un pasante o practicante como le llaman en latinoamérica eh si querés contarme un poco de eso en qué lugar trabajaste cómo fue un poco ese el trabajar ahí el proceso de entrevista sí eh fue fue bastante chévere fue era mi primer trabajo en industria eh como te dije o sea durante el pregrado yo los últimos dos años que usualmente la gente que quiere pues dedicarse a la industria en ese tiempo se consiguió una pasantía o lo que sea yo jamás trabajé en una en una empresa eh durante mi pregrado todo lo que hice fue académico después en el doctorado los primeros años estuve nunca hice nada hasta que bueno me salió esta esta oportunidad de hacer una pasantía en Facebook y y fue bastante bastante interesante eh sí o sea era era algo completamente distinto a lo que a lo que estaba acostumbrado eh obviamente haciendo cosas que no tenían nada que ver con mi investigación entonces claro ahí ahí durante el doctorado no hay gente que tiene suerte de trabajar en áreas en las que eh la cercanía con industria es mucho mayor es muy cercana pero pero no era mi caso entonces eh fue interesante y y y y no me arrepiento para nada de haberlo hecho eh creo que fue o sea si no lo hubiera hecho no hubiera no me hubiera sido tan fácil hacer el salto después de terminar el doctorado claro eh y pero sí fue chévere fue la verdad que fue chévere hice la pasantía en Seattle que también eso fue buenísimo porque Seattle al menos en verano es una ciudad maravillosa entonces sí eso también lo disfruté mucho y ahí en esa pasantía te voy a preguntar dos cosas de esa pasantía que tuviste primero ¿en qué año fue? si te acordás y después en 2019 dentro de lo que puedas hablar de lo si te acordás en qué equipo trabajaste qué tecnologías usaste o al menos la parte general yo sé que en las empresas grandes mucho no se puede hablar pero más o menos lo que pueda sí entre que no no debería dar muchos detalles y que no me acuerdo tanto eh la respuesta va a ser muy genérica o sea estaba trabajando con cuestiones de machine learning eh estaba generando modelos para para la verdad es que ni me acuerdo eh sí sí me volví es terrible pero eran 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 con temas de machine learning eh para para era cuestiones de publicidad dentro de dentro de facebook eh sí sí usan mucho como sistema de recomendación quizás relacionado a eso puede ser sí usan sé que usan mucho eso con machine learning con los ads con las recomendaciones y todo eso usan con toda la data que tienen es espectacular así que bueno hiciste esa pasantía en 2019 después volvés al doctorado seguís con todo el tema de la tesis todo el tema de los estudios y demás sí terminás el doctorado en mayo de 2022 eh y en julio de ese año te unís a google como software engineer eh acá medio que una pregunta similar a la anterior pero bueno cómo fue tu proceso de entrevista si te acordás cómo te preparaste para para pasar de un doctorado a la industria claro eh ah bueno entonces eso no te lo respondí de la anterior eh a ver procesos de entrevistas procesos de entrevistas para pasantía son mucho más cortos si mal no recuerdo son eh dos entrevistas técnicas eh si pasas esas dos entrevistas técnicas eh al menos en facebook creo que eran no sé si dos o tres entrevistas de área eh eh y en a ver la verdad es que no me acuerdo mucho fue hace mucho tiempo pero sí o sea era un proceso mucho más corto eh el proceso en en google y bueno creo que en general para 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 trabajo a tiempo completo ya así es más largo entonces tienes dos primero dos entrevistas en google como fue fueron dos entrevistas técnicas iniciales eh de problemas muy genéricos y digamos problemas a estilo lead code o o SPOG o lo que sea problemas del estilo el estilo maratones de programación eh y si pasas esas dos entrevistas entonces eh vas al on-site y on-site entre comillas porque ya no se hace on-site digamos antes en la era dorada del del de la industria te llevaban a california o a donde fue hermoso entrevistar es increíble me hubiera encantado hacer eso pero bueno eso ya no funciona así eh entonces eh nada era el on-site que era online que eran básicamente es un día a veces a veces te lo dividen y qué sé yo pero usualmente en el en el mismo día porque básicamente así era el on-site originalmente en el que tienes cuatro entrevistas cada entrevista es de una hora por cierto eh o 45 minutos eh y bueno esas cuatro entrevistas ya eran eh habían creo que dos de esas cuatro entrevistas también como las primeras dos bastante genéricas de problemas como muy generales y qué sé yo y si mal no recuerdo eh las había una entrevista de eh del área cuando cuando eres cuando estás aplicando por ejemplo a software engineer de machine learning te hacen preguntas de machine learning que si bueno tienes tal problema entonces eh necesitas a un modelo cómo qué qué tipo de modelo usarías este cómo qué datos eh necesitarías qué eh qué features este estarías buscando para poder eh eh hacer este modelo ese tipo de cosas realmente son preguntas muy genéricas con que esperan respuestas demasiado genéricas no no es código ni nada eh pero pero bueno también tienen su complicación eh y cuando es para por ejemplo eh software engineer general pues te hacen preguntas de del estilo de infraestructura o sí no estoy no estoy muy claro porque no no hice esas pero el sistema que pasa el sistema exactamente exacto ah bueno y entonces en el caso de google una vez pasas esas cuatro entrevistas te pueden hacer entrevistas extra para bien sea quizás estás así como muy borderline entre que te aceptan y no te aceptan o te aceptan pero no todavía no saben en qué nivel te van a aceptar si el el 2 el 3 el 4 el 5 entonces como para dilucidar un poco el nivel te hacen entrevistas extras que fue lo que me pasó a mí a mí me hicieron como cuatro entrevistas extras porque no mentira no sé si fueron dos o tres una cosa así me hicieron una me dijeron no estamos igual no sabemos si el E3 o el E4 me hicieron otra me dijeron quedamos igualitos otra vez entonces bueno fue ah no mentira porque eran en grupos de a dos entonces creo que me hicieron dos primero y después dos más y bueno finalmente ok me dijeron ok el E4 y una vez te dicen ok pasaste a tal nivel entonces en Google empieza el proceso de team matching que es que bueno agarran tu tu perfil y lo ponen en un sistema interno donde los equipos que estén buscando personal se meten y pueden ver gente entonces si ven si esos equipos te ven ven tu perfil y dicen bueno me interesa esta persona entonces te contactan y te dicen bueno vamos a vamos a hacer una entrevista entonces te hacen una entrevista extra ese equipo para ver si hay si hay match y esa entrevista que digamos que te hacen extra de team matching de maus ahí ya te miren de vuelta en áreas técnicas como el lead code o es más a charlar como para ver si es un feed de cultura o de digamos de ver si trabajaste en lo mismo si es a ver realmente te dicen mira estamos trabajando en estos en estos problemas en estas cosas en estas áreas eso sería algo de tu interés más o menos realmente es una una entrevista como muy muy subjetiva digamos en ese sentido no es nada no es nada de programación no es nada técnico o sea tiene sus cuestiones técnicas pero pero muy por encima claro es como discutir tu perfil y ellos después deciden si sos un buen fito exactamente ok buenísimo entonces bueno pasaste todo ese mar de entrevistas en google que das ahí nada quería ver si nos podías contar un poco más o menos en qué área sueles trabajar vuelvo a lo mismo con la pregunta de facebook hasta donde vos te sientas cómodo yo sé que en estas preguntas es pero bueno en qué equipo trabajar qué tecnología usas en el día a día o qué productos sueles hacer dentro de google como te digo lo que puedas contar a ver yo estoy dentro de google estoy en youtube y en youtube en particular estoy trabajando en un equipo que se llama youtube learning que a ver y bueno y dentro de youtube learning trabajo en en un equipo un sub equipo que se llama youtube learning discovery para explicar un poco un poco genéricamente youtube learning es un un equipo dentro de youtube que se encarga del contenido educativo o de aprendizaje en youtube es decir cursos cursos del mit o no sé una persona que se o incluso creo que tus videos este en los que hablas de programación y que se yo califican muchos no los videos de entrevistas pero 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 los videos en los que hablas de algoritmos de de c++ de java o lo que sea esos videos califican como por ejemplo videos educativos entonces lo que hace mi equipo es encargarse justamente del contenido educativo que significa encargarse muchas cosas pero lo que hace mi sub equipo en particular que es el equipo de discovery es que nosotros nos encargamos de que la gente que llega a youtube pueda ver esos esos videos entonces dentro de youtube nosotros somos lo que se llama un vertical hay diferentes verticales está el vertical de de learning de contenido educativo pero está el vertical de noticias está el vertical de gaming está el vertical de bueno de kids si es gigante para todas las áreas muchísimas cosas digamos de tipos de contenido y cada tipo de contenido tiene sus particularidades por ejemplo learning la particular la particularidad de learning es que son videos usualmente largos que la gente no tiende a ver con tanta frecuencia o sea es mucho más fácil que una persona se meta en youtube a ver un video de de juegos a ver un video de digamos de no sé de programación o que se yo lo hacen la gente mucha gente lo hace y youtube es quizás la plataforma educativa una de las plataformas educativas más grandes que hay en términos de de la masividad de contenido y de usuario pero no es lo que usualmente la gente hace en youtube la gente en youtube hace otras cosas busca más entretenimiento etc entonces el contenido educativo necesita tener un tratamiento muy particular entonces lo que hace mi equipo el equipo de discovery es que nosotros trabajamos con el sistema el sistema de recomendación de youtube que es quizás uno de los sistemas de recomendación más grandes y más exitosos del del mundo que nosotros trabajamos con digamos dentro de ese sistema tratando de cambiar pequeñas cosas pequeños parámetros de manera que el contenido educativo no sea tratado mal por el sistema porque obviamente si el sistema ve un video que la gente no termina de ver completo porque se fastidia o lo ve o lo ve lento o lo ve de a poquito que es lo que usualmente uno hace con lo educativo entonces va a pensar en este video es malísimo vamos a ponerle Shakira a la gente pero y claro muy probablemente la mayoría de las veces quieres ver Shakira pero de vez en cuando quieres ver contenido educativo entonces el tema el tema del sistema de recomendaciones que tiene que saber como que balancear entre contenido que quieres ver todo el tiempo y también que de vez en cuando quieres ver contenido educativo y Youtube además quiere ser una plataforma en la que en la que la gente va a aprender cosas y lo es y lo que queremos es seguir siéndolo no que bueno si de hecho vos sabés que me pasa que por ejemplo miro un curso largo que obviamente no termino de ver y después entro de nuevo a Youtube y me sale me sale de vuelta en el feed cuando un video de entretenimiento si lo ves una vez no te sale de nuevo viste eso está bueno saber la parte interna porque nada así que bueno ya saben yo en el verano pienso sacar un pulso de estructura de datos y algoritmos así que ahí le vamos a pedir a Alejandro que nos haga el boosting del post no no se puede no se puede pero no se puede pero pero nada espectacular esperemos que el sistema haga su trabajo perfectamente esperemos que el sistema lo tome como orgánicamente que le haga el boosting así que nada espectacular está bueno un poco entender al menos la parte teórica cómo funciona estos monstruos que son como puede ser Youtube pero todos estos productos que tienen las Big Tech que uno realmente no toma dimensión de lo grandes que son y de todos los sub equipos que hay atrás trabajando detrás de la plataforma miles de personas trabajando para que para que uno pueda ver un video en Youtube es tremendo la verdad que así que nada felicitar por estar ahí porque debe ser realmente apasionante trabajar en eso y nada muy bueno lo otro que te quería preguntar el último tema de Google después pasamos a otra sección pero qué tecnología sueles usar usualmente usas Python imagino si usas Machine Learning o qué es lo que usas no realmente realmente no uso casi casi no hago nada en Python dentro de Google hay tecnologías digamos homemade que es usualmente lo que lo que lo que lo que toco también hago o sea buena parte del código que que hago es usando C++ sí realmente o sea como código código como tal es C++ sí genial genial bueno espectacular entonces la última sección que quería hablar es un poco parte de consejos digamos y nada acciones o cosas que vos le recomendarías a otras personas entonces la primera pregunta es qué consejos le darías a programadores latinos que buscan oportunidades en empresas tecnológicas en Estados Unidos o en el extranjero en general a ver yo creo que hay dos hay dos cosas que son esenciales la primera o sea cuando quieres trabajar en una empresa internacional y que puede ser desde desde una empresa pequeña de desarrollo pero que trabaja para clientes internacionales o un big tech es que necesita saber inglés o sea lo más lo más importante es aprender inglés aunque aunque lo matees aunque aunque sea de a poquito aprender inglés es absolutamente relevante esa es la primera creo sabes que perdón que te interrumpa sabes que la semana pasada entrevisté a un ingeniero mexicano de Netflix y también le hice la misma pregunta y la primera la primera respuesta que me dio fue aprendan inglés así que para que vean lo importante que es sí 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 realmente es muy muy importante muy importante y a fin de cuentas incluso a ver en el caso nuestro pues más aún vivimos aquí en Estados Unidos y bueno tenemos que aprender inglés porque si no o sea no podemos ni comprar en el mercado pero pero incluso muchos compañeros míos de la universidad en Venezuela que están trabajando en empresas en España por ejemplo todos necesitan hablar en inglés todo el tiempo todo el tiempo entonces yo creo que sí es muy relevante aprender inglés para para que porque eso te va más que abrirte puertas porque las puertas ya están abiertas por la carrera si no sabes inglés se te van a cerrar muchísimas totalmente entonces sí yo creo que eso es lo más importante y lo otro que yo recomendaría es hacer mucho lead code 200% de acuerdo sí yo creo que a ver mucho lead code o maratones de programación si estás en la universidad en el pregrado en Latinoamérica y quieres empezar a hacer o sea quieres simplemente ser un mejor programador un mejor computista o como sea que se llame en tu país en mi en mi país o al menos en mi universidad se llamaba computista no sé cómo se llame en otro sitio pero si quieres ser mejor o sea yo creo que no hay nada mejor que que meterse en maratones de programación eso es es divertidísimo desde el desde el punto de vista muy nerdo de uno como computista pero la cantidad de herramientas que te da cómo te cambia la forma de pensar es es vital a mí me parece o sea una de las cosas que no lo hablamos de que más me me cambió mi forma o sea que mi forma de pensar y y que más me que más me hizo aprender cosas fueron maratones de programación durante mi pregrado o sea yo creo que incluso parte del de la razón por la que yo tengo tanto vamos a llamarlo amor por la teoría por los algoritmos y y por las estructuras de datos es por eso porque a pesar de que digamos es muy técnico y y bueno te tienes que sentar y escribir un código que no es una cosa que pensarías mucho de 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 alguien que hace teoría yo creo que justamente ahí es que nace ese esa esa intriga ese esa curiosidad por por cómo funciona realmente un algoritmo cuáles son las cosas que de verdad importan a la hora de optimizar algo y si el conocimiento que te da haber pasado por maratones de programación haber hecho lead code no te lo da otra cosa no te lo da una una materia específica de la universidad no te lo da nada de eso solo te lo da haber pasado por ahí es una escuela y una universidad en sí misma 100% ahí estoy estoy muy de acuerdo y vos sabés que justo hoy subí un short a youtube explicando que el título del short es si sos programador tenés que hacer ejercicio de estructura de datos y algoritmos y explicaba por qué era importante para mí y creo que eso es como vos decís te cambia la manera de pensar porque yo creo que lo que veo yo es que hay un debate en la en el área de tecnología que hay mucha gente que no le gusta el ITCO dice no pero yo no voy a hacer eso en el trabajo pero creo que no es un tema de eso porque en el trabajo vos te pones a una web y no hay lo mismo pero yo creo que te enseña a pensar yo lo que yo te juro hago el ITCO y hago un ejercicio viste bien de grafos o de dynamic programming y me siento inteligente digo es como que adquirí una nueva herramienta de que si tengo un problema no sé si lo voy a resolver pero tengo una herramienta nueva en la caja de herramientas viste y es como que también te ayuda mucho no sé como que como que hace como se dice en inglés como un rewiring del cerebro o sea también la manera en la que que pensás y para mí es imprescindible aunque no no explícitamente lo hagas en tu trabajo creo que es algo que lo tienen que hacer como hobby al menos para para mejorar en lo que hacemos viste como si un deportista bueno tiene que ir al ticio para recuperarse nosotros tenemos que hacer el ITCO para pensar mejor tal cual totalmente de acuerdo completamente de acuerdo incluso es que yo yo creo que digamos ese es un debate un debate que se da demasiado con todo con incluso con cuestiones de 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 qué es lo que se da en la universidad en materias de la universidad hay mucha gente que dice que no para qué vamos a ver algoritmos en la universidad si si eso no se necesita para hacer páginas web o qué sé yo muchísima gente que que bueno incluso nos podemos ir más atrás para qué voy a aprender mínimo común denominador este si si eso no lo voy a usar nunca cuándo cuándo yo he usado eso cuándo he usado polinomios eh y y es que la gente obviamente mucha gente los usa eh dependiendo de la de la materia de la carrera que 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 agarres y qué sé yo pero pero yo siento que eso lo que hace es justo justo lo que dices te cambia te cambia tu 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 estructura cerebral al final o sea esto es una pendejada eso probablemente no tenga no tenga validez científica no yo debería ser muy muy correcto no de hecho pero pero yo siento que sí definitivamente te cambia la forma de pensar eh te cambia la forma de pensar y y así es con todo o sea así es con desde ver matemáticas en 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 el colegio a ver algoritmos en en la universidad a hacer problemas de maratones de programación en la universidad o cuando sea porque no no o sea no tienes que hacer eso solamente en la universidad pero incluso yéndonos más allá la razón por la que o sea si te pones a pensar eh a una empresa como Google Amazon Facebook eh en principio tú pensarías que no le debería interesar un un estudiante de doctorado que trabajó en no sé complejidad eh sí en complejidad digamos es quizás el área más teórica y menos menos aplicada bueno tienes aplicación como todo ¿no? pero pero es un área excesivamente teórica entonces tú dirías ¿por qué? ¿por qué un una empresa como Google una empresa como como Amazon o Facebook contrataría a un doctorado en complejidad es que justamente no lo contratan porque hizo un doctorado en complejidad es que lo contratan porque hizo un doctorado y porque el haber hecho un doctorado te cambia la forma de pensar te da unas herramientas eh para resolver problemas que no te los da otras cosas y así mismo pasa con todo lo demás así mismo pasa con el haber pasado por maratones de programación y hacer ejercicios de lead code eso te cambia la forma de pensar y puede ser que efectivamente en el trabajo no vayas a no todos los días no estás resolviendo un problema de dynamic programming o o estás resolviendo un problema de grafos o lo que sea evidentemente no es más muy probablemente no lo hagas nunca nunca pero pero el haber hecho eso y el saber lo que significa eso cambió tu forma de pensar y tu forma de atacar problemas etcétera etcétera entonces yo creo que eso es absolutamente relevante totalmente de acuerdo y además yo creo que a ver al menos en mi caso eh yo no empecé a darle la relevancia a este tema que requiere hasta que me empezó a ir mal en las entrevistas cuando terminé mi carrera de grado y tuve entrevistas con Netflix con Uber con Amazon y las perdí todas yo agarré y lo primero que dije digo bueno voy a empezar un máster y lo primero que voy a hacer voy a hacer leicos todos los días y voy a voy a trabajar con un mentor que me ayude a hacer leicos que de hecho sigo trabajando que me ayuda y digo bueno voy a hacer y tengo que ser una bestia en esto o me muero o soy una bestia en esto pero tengo que intentarlo y bueno de hecho por eso también quiero un poco transmitir en el canal porque quizás yo veo que en Latinoamérica no hay como tanto esa cultura capaz acá en Estados Unidos sí porque es como que ya está inmerso en el sistema de entrevistas el hecho de hacer leicos entonces como que bueno si querés tener un buen trabajo tenés que ser bueno en leicos en Latinoamérica no tanto la gente que he entrevistado y con la gente que he hablado como que bueno te hacen preguntas muy del dominio bueno si vas a ser frontend developer te preguntan de react te preguntan de librerías web pero es como que no se le da esa relevancia y yo realmente quiero empezar como bueno a pionar ese movimiento de que hay que hacer programación competitiva hay que hacer ejercicio de lead code si querés ser un buen ingeniero de software tenés que hacerlo vos mismo lo mencionabas vos estás en google y sabés la importancia que le dan a esto y lo importante que es porque como venimos hablando te cambia la manera de pensar así que nada espectacular lo que mencionás Alejandro y nada lo último que que te quería dejar es nada dejarte un espacio de algún mensaje que quieras dar sobre toda la gente de Latinoamérica que es la mayor parte de mi audiencia de lo que vos quieras de recomendaciones si se quiere venir a Estados Unidos de lo que vos quieras sentite libre acá de expresar lo que sientas voy a ver no sé o sea realmente yo lo una recomendación muy genérica es simplemente estudiar mucho y y y no perder de vista que que sobre todo esta carrera es una carrera que que permite lograr muchas cosas te permite te permite cambiar tu o sea si hay una carrera que realmente es es motor de de eso tiene un nombre que no recuerdo de movilidad social yo siento que es esta porque es una es una carrera en la que no necesitas mucho para para empezar con con que tengas acceso ni siquiera ni siquiera tiene que ser tuya con que tengas acceso a una computadora ya puedes empezar a a a digamos hacer cosas y y a estudiar y a prepararte y y es una carrera justamente que si estudias y eres bueno o sea nada te impide nada te impide conseguir un trabajo y y mudarte a Estados Unidos o conseguir un trabajo y mudarte a Suiza a Madrid a a donde tú quieras entonces eh si se lo recomendaría a todo el mundo que esté en esta carrera simplemente estudiar estudiar mucho eh y y no perder de vista lo que quieren o sea si si se quieren ir de su país o si se quieren quedar en su país y y y contribuir en su país o lo que sea pues estudie mucho eso es todo totalmente de acuerdo Alejandro espectacular y bueno nada quería agradecerte por el tiempo hoy creo que hay muchos mensajes muy buenos que podemos sacar de este de este podcast así que nada te quería agradecer por por el tiempo y bueno ojalá que que siga yendo todo muy bien ahí por por Google y por YouTube muchísimas gracias Francisco por 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 la oportunidad de de estar aquí en en tu en tu canal y bueno nada que continúen los éxitos muchas gracias Alejandro nos vemos chau